Me gusta. Tú también me gustas, me gusta. Usted ama a Pacheco. Ella te ama a ti. Tú lo que tienes que hacer es hablar con ella y decirle todo lo que sientes. Dame una última oportunidad. Sí, lo quiero volver a intentar, sí, 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 sí. Necesito creerte, Cañón, o sea, necesito que esto sea verdad, que sea la buena. Pues créeme, esta es la buena, mi amor. Nada ni nadie nos va a separar. Nada va a impedir que seamos felices, ¿sí? De nuevo. Tatiana, no tarda en regresar. Te voy a decir que el amor de mi vida eres tú. Que voy a empezar desde cero mi vida, lejos. Estoy embarazada, Nicolás. Vas a ser papá. ¿Qué? Estoy embarazada. Mamá. No, no.